Que Dulce Encanto Tienen mi recuerdo, mercedita Aromada florecita Amor mío de una vez La conocí en el campo, allí muy lejos Una tarde donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fue Llamándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Como unas quejas rantes en la campilla Van flotando El escobago de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo Trascurrido es mercedita La leyenda que palpita Mi nostálgica canción Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué Pero no sé por qué la flor Se marchitó y muriendo fue Llamándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Llamándola con loco amor